hola que tal mi gente de nuevo por aquí dash en eco show trayéndote una reacción de ricky martin el hombre más bello del planeta tierra así está considerado considerado por todas las mujeres del planeta cada vez que usted ve un hombre lindo dice wow es un ricky martin así que ya tú sabes esta canción personalmente a mí me encanta muchísimo esta canción que se llama vuelve una de mis canciones favoritas también hay otra bueno son tres tengo vuelve fuego de noche en nieve de día y bella esas canciones de ricky martin son otro nivel mi gente así que sin más que decir vamos allá purísimo estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás después de todo fui yo a decirte que no a mí me gusta como él canta señores me encanta de verdad no tiene de que la voz ultra mega alta pero tiene sentimiento en su voz y es muy importante sabes bien que no es cierto estoy muriendo por dentro y letra ahora que yo estoy más grande sitio y me pongo a analizarla muy profunda ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada Álvaro he perdido las fuerzas he perdido las ganas he intentado encontrarte en otras personas estoy diciendo que tal le trata demasiado profunda no es igual no es lo mismo no se para un abismo vuelve que sin ti la vida se me va wow de qué manera lo está haciendo aquí lo hizo como más como más hablado vuelve que sin ti la vida se me va wow que me falte el aire si tú no estás oh vuelve nadie ocupará tu lugar qué manera de interpretarla así en la forma que la está haciendo es muy diferente a como es la canción en vivo y también está utilizando como una técnica como que oh vuelve como una manera de engolar la voz muy diferente sobra tanto espacio si no estás no paso un minuto sin pensar sin ti la vida lentamente se me va algo me dice ya no sirve de nada Álvaro tantas noches en vela aferrado a mi almohada tantas noches de vela aferrado a mi almohada qué lindo le quedó eso bro Ricky Martin duro si pudiera tan solo regresar un momento ahora es que te comprendo ahora es cuando te pierdo esos son técnicas que él está utilizando aquí y lo noto en su voz yo no soy maestro de canto pero se nota ahora es que te comprendo como que no sé como que está colocando la voz purísimo muy chulo oh vuelve que sin ti la vida se me va qué bonito de verdad oh vuelve que me falte el aire si tú no estás oh vuelve nadie ocupará tu lugar nadie ocupará tu lugar me encanta señor vamos a dársela a Ricky Martin porque hay gente que no se la da que dice como que él no canta mucho vamos a dársela a Ricky Martin porque este chico viene cantando desde chiquito no paso un minuto sin pensar y la vida lentamente se me va bonito bien aquí vemos a Ricky Martin utilizando también el público para que lo ayude un poco señores porque ha cantado varias canciones ya entonces aquí lo vemos como que y también utilizando una técnica como que engolando su voz para no estrellarla para no desafinar lo estoy diciendo así de una manera explicándose la normal porque usted y yo somos normales no somos profesores de canto entonces para que entiendan es como que él está haciendo eso para no estrellarla la voz ¿saben? señores hay artistas que son ultra mega queridos por el público está el caso de Luis Miguel de Crisán Castro de Ricky Marti de Juan Graviel de Ana Graviel de un montón de artistas que es que ya han quedado marcado en nuestros padres y son artistas que no van a desaparecer en el sentido que siempre van a estar ahí la generación nueva lo va a conocer y todo eso y son queridos lo ama el público Shinti la vida lentamente Shinti la vida lentamente ¡Álvaro! ¡Bravo, Ricky Martin! ¡Te la doy! ¡Purísimo! ¡Muy duro, Ricky Martin! ¡Purísimo! Señores, increíble lo que acabamos de ver. ¿Qué se puede decir, Ricky Martin? Como le digo, no tiene la voz así como que allá arriba, pero tiene una voz tónica que canta muy bien y con un sentimiento que te llega. Que es lo importante que yo digo, tú puedes tener la voz chiquitica y si te llega y tienes sentimiento, interpretas bien, con eso basta, mi gente. No hay que tener un bozarrón. Ahora, el que tiene un bozarrón, que Dios lo bendiga, ¿me entienden? Bueno, mi gente, si te gustó esta reacción, por favor, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, deja un buen like y dime qué otro artista te gustaría ver en este canal. Recuerden, por favor, que hay personas que me piden reacciones. Yo la apunto y entonces lo que me piden nuevo tienen que estar en turno. Así que ya ustedes saben, mi gente, esto es Dash and the Code Show.